Muñeca Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva Te dijiste que mañana Mañana Que pasado, que pasado Y así Vemos toda la semana Y yo Esperándote No sé por qué No sé por qué No sé por qué Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva Esquiva, esquiva Esquiva, esquiva Para toda la gente de Ciudad Juárez Arriba Juanito, muchachos Let's go Suave, suave El sabor sobre Ese es auténtico El sabor sobre El sabor sobre El sabor sobre El sabor sobre Y yo te voy a decir, que soy yo para creerte, yo para adorarte, cuantilidad. Y yo, yo para creerte, yo para adorarte, cuantilidad. Y yo, yo para adorarte, yo para adorarte, cuantilidad. Y yo, 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 yo, yo para adorarte, cuantilidad. Recuerda que ya no es que no es conocido, que no es de tu camino. Así que es el destino, que le da cuantilidad. Joderota, junta, yo digo yo mi nombre, que no te quiero en tuyo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!